¡Cumbia! ¡Cumbia! Estos se desconocieron, se desconocieron Uno se voló, el otro arrancó fierro Se picó la clandestina, se picó la clandestina Esto se pudrió y batieron cantina Una vieja llamó a la policía, una vieja llamó a la policía Cayó la patrulla, solo con dos sortidas Que todos los caretas toquen la lata Acá ninguno va a venir a zarparme el vino Que suba la cumbia, que tumbé la chapa Que yo sigo de gira, siempre a todo ritmo ¿Y qué onda? Que no quieren cortar la cumbia Mirá que arrancamos con furia No nos para ni la lluvia ¡Cumbia! ¡Eh! ¿Quién nos va a parar? Nos pueden cortar ¿Quién nos va a parar? Ni una vieja, ni dos sortivas Uno que se vuela, otro que arranca y tira Y tan grande que loca que está Estos se desconocieron Se desconocieron Se desconocieron Uno se voló El otro arrancó fierro Se picó la clandestina Se picó la clandestina Se picó la clandestina Esto se pudrió Batieron cantina Una vieja llamó a la policía Una vieja llamó a la policía Cayó la patrulla Solo con dos sortivas Dale, dale, dale Hasta abajo, hasta abajo Que la chuta no te vea, carajo Apaguen las luces, cierren las cortinas Que esto no parezca una clandestina Solo son fantasmas que se hacen los pizoleros Que se creen que son violas derrotando el dinero Si no me entiende Le explicó mi hijo Se tenía que decir Y se dijo Buenas noches Me llamaron que ven a clandestinar ¿Cómo? ¿Clandestina? ¿Vos ove alguna música acá, Nacho? No, amigo, no suena que nada Acá no hay nada, amigo Y todas estas botellas ¿Qué onda, loco? No sé, no es ya 100 botellas 100 botellas, pero ustedes dos Si, para los dos ¿Alguna problema? ¿O que tenemos cambio? ¿Cuál es el problema? Pero acá no hay ninguna clandestina Tenemos seis nomás ¿Tenemos un detallanamiento Primero para atrás? Bueno, bueno, calmate, capo, ¿eh? Calmate vos Yo estoy recalmado ¿Qué haces tú del pistolero? ¿Aca tanto? ¿Quién sos el mascapito? ¿Vos? ¿Tenés algo raro, loco? Primero ¿Tenés orden de acharamiento para entrar acá? ¿Quién sos vos para pedirme el orden? Es como yo soy el dueño de la casa ¿Vos quién sos? ¿Qué haces el pistolero? Acá, dale Arrancá y tirá Si vas a tirar ¿Qué fiesta es la clandestina? ¿Tenés orden de acharamiento? Mirá tus espaldas Bueno, ya es tu trabajo Dale Tomate el palo Allá la están cruzando Dale, mandale cumbia Tomate el palo ¿Quién nos va a parar? Nos pueden cortar ¿Quién nos va a parar? Ni una vieja, ni dos sortivas Uno que se vuela, otro que arranca y tira Esta clandestina que loca que está Encontrados Toda Toda Gracias por ver el video.